Hola a todos los sectores de Mundo Deportivo, estamos con Saúl Cravioto. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí. Encantado de estar aquí con vosotros, a ver qué nos tenéis preparado, pero bueno, de momento alucinando con la organización y daros la enhorabuena, porque me imagino que esto debe dar mucho trabajo, ¿eh? Así que enhorabuena. ¿Qué es para ti recibir del trofeo Mito del Deporte? Uf, bueno, pues un orgullo. En una gala tan especial como esta, recibir un premio de la mano de un diario amigo como Mundo Deportivo, pues es una inyección de motivación para seguir y dar los últimos coletazos que me quedan, que ya no me quedan muchos, y bueno, pues esto desde luego que es una inyección para seguir. Bueno, conseguisteis el oro en el Mundial. ¿Os sacasteis quizá la espinita de los Juegos? Hombre, veníamos de chupar plata, 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 no había manera de ganar a los alemanes, y hombre, llegar y ganar un oro, pues bueno, te hace creer que puedes, ¿no?, que te quitas el miedo del oro, y nada, pues ahora ya tenemos listo en el oro, ahora ya no podemos bajarnos del oro, así que bueno, a ver. Con el París 24 en el horizonte, ¿cómo esperas que llegue esa competencia? Pues esperemos que como en Canadá, con el oro, ¿no? Pero bueno, este año tenemos ya que clasificar, parece que fue hace dos días lo de Tokio, y ya estamos ahí clasificando para París. El tiempo, la verdad que me asusta, porque pasa demasiado rápido, que para mí genial, ¿no?, porque bueno, pues ya por edad y demás, pues bueno, todo lo que se me da corte, pues genial, pero bueno, muy ilusionado, y a ver qué pasa ahí en París. Tú sigues compitiendo, pero quizá de todo lo que hayas vivido ya, ¿qué es lo más especial que recuerdas? Uf, especial, pues es que no me puedo quedar con nada. Si ya soy tan mayor, ya he vivido tantas cosas, lo que dices tú, ¿no? Cuatro Olimpiadas, medallas en todas, en todas han sido muy especiales. En Londres, después de la medalla le pedí matrimonio a mi mujer, fue un momento muy emotivo, muy especial, no sé, él se le ha banderado, aunque no hubiese nadie en la grada, saludar a la grada y estar solo. No vamos desde casa. Sí, pero no es lo mismo, pero bueno, moló mucho ese momento también, yo qué sé, todo, todo es especial, ¿no? Pero me guardo el momento especial de París, ese yo creo que va a ser maravilloso, con la grada llena, está muy cerquita de Lleida, que mi familia es de Lleida, los de Asturias, también, yo creo que van a ir a Autocars a verme allí y eso va a ser bonito, tener a mis hijas en la grada, a mis padres, bueno, ese momento especial creo que va a ser el mejor. Pues muchísimas gracias, Saúl, esperamos que disfrutes muchísimo de esta noche. Muchas gracias, seguro que sí.